¡Muy bien, muy bien, Andrea! ¡Estoy ganando, Juan! Sí, me estás ganando. ¡Muy bien, muy bien! ¡Eres una tortuga! No, no, soy una tortuga. Ahora sí dale duro porque si no te voy a ganar, Andrea. ¡Dale, princesa! ¡Más duro, más duro! ¡No, papi! ¡Te gané! Te gané, Andréita, te gané, mi amor. Antes me dejabas ganar, no se vale. Princesa, antes eras una niña. Ahora es cuando de verdad tienes que esforzarte. Si tú, claro, quieres ser la número uno. No estás cañón. Eres el mejor que nadie te lo ha dicho. Princesa, tú y yo somos iguales. Eso, por favor, jamás en tu vida lo olvides. Puedes lograr absolutamente todo lo que te propongas. Papi, te amo. Bueno, vamos a la reta, pero rápido, yo primero. Tramposita, ¿eh? Ya di lo. Tenías razón. Soy súper necia y por eso me pasó todo esto. Mi amor. Tú y tu hermana son lo más valioso que tengo en la vida. Jamás me voy a alegrar de su dolor. ¿Qué? Ya entendí. No me lo decías en mala onda. No, al contrario. Solo te quise proteger de que te fueran a lastimar. Ay, mami, es que fue horrible. Yo solo quería llegar contigo para que me abrazaras. Los papás de Omar me humillaron horrible. Me trataron como basura. Y Samia me arrancó el anillo en súper mal plan. Bueno, ¿y Omar no te defendió? Es que eso es lo más triste y lo que me súper duele. Que Omar no hizo nada, aunque me estaban insultando. Ay, mi amor, ya no llores. Todo va a estar bien, te lo prometo. ¿Puedo regresar aquí contigo? Mi amor, claro. Nada más que las tres vamos a tener que dormir aquí apretaditas, pero eso sí, muy abrazadas. ¿Y la bodega? La están ocupando tu abuela y Claudio. ¿Por qué? Mami, gracias. Gracias. Neta, eres la mejor. Ven. Mi amor. Sin importar lo que hagas, vas a tener un lugar a mi lado. ¿Oíste? Una madre siempre espera a sus hijos con los besos abiertos. Nunca olvides que mi amor es por ustedes. Por mis hijas. Y sin conozco. Juntas somos fuertes, Andrea. Juntas nos podemos levantar cada mañana y hacer que un nuevo día sea mejor que el de ayer. Juntas. 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 que sea buena idea, pero pásale, muchacho. Igual y se desocupa en un chico rato. ¿Y esto? Es un recordatorio de que ustedes y nosotros somos de mundos muy distintos. Mira, muchacho, sé que ni me conoces, ¿verdad? Y que tampoco me incumbe tu noviazgo con Andrea, pero ¿por qué tanta prisa con eso de casarse? Porque es mi novia y la amo. That's it. ¿Me dejas darte un consejo? Usted no es el de la familia, ¿sí? Mejor ahorréselo. Andrea perdió a su papá. ¿Y alguien tiene que hablar contigo de hombre a hombre? ¿Quieres que te prepare un tecito calientito súper rico de vainilla con miel? Sí. Ya, mi amor. No hay un tecito calientito. No hay un tecito, Gracias por ver el video. 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 Voy a hacerles llegar algo de dinero. Por favor, dile a tu mamá que esté pendiente. Ah, no, perfecto. ¿O sea, es en serio? ¿Tú crees que con esto vamos a olvidar todo lo que nos hiciste? ¿Tú crees que con esto vamos a olvidar todo lo que nos hiciste? Estoy muy dolida por todo lo que pasó y quiero que la dejes tranquila. Sí. Pues ya la escuchaste, ahuecando en Lala. No me voy a ir sin hablar con mi novia. Omar, yo confié en ti. Y permití que mi hija se quedara contigo porque yo creí que la ibas a cuidar. Yo la amo. Bueno, y si eso fuera cierto, ¿por qué no le diste su lugar? ¿Eh? ¿Por qué no la cuidaste frente a tus padres? Te comportaste como un cobarde. Permitiste que la insultaran y me siento muy decepcionada de ti. ¿Quieres que te cuente mi día? Los papás de Omar me trataron como basura. Andrea, lo lamento mucho. Ya no soy la novia perfecta porque gracias a ti mis suegros me ven como una rata. Elías hasta me obligó a ofrecerle una disculpa por ti. Por todo el dinero que le robaste. O sea, never in my life me había sentido tan humillada. ¿Sigues ahí o ya me colgaste? Te estoy escuchando, princesa. Yo soñaba con que me llamaras. Quería decirte que a pesar de todo te extraño. Hija, yo solamente quiero que... Ya, 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 ya. X con tus explicaciones. No quiero nada de ti, ¿ok? Te odio. No quiero que nunca me vuelvas a llamar. Te pidió la señora Natalia por las buenas que te vayas. ¿Quiero que lo saque al estilo Ramírez? No, 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 Chentín, no, no. Por favor, por favor. Ya, ya se va, Omar. Ay, por favor, Natalia, déjame hablar con ella, ¿sí? No, no, no voy a permitir que lastimes más a mi hija. Necesito disculparme. Me quedé en shock. No, no pude reaccionar. Te acompaño a la puerta. Vámonos, vámonos. Te juro que me siento horrible, Natalia. ¿Sí? Neta, qué pena que mis papás sean así. Andrea no se lo merecía. Sí, no se lo merece, pero creo que ya es demasiado tarde para eso, ¿no crees? Natalia, te prometo que nunca voy a volver a permitir que nada ni nadie le haga daño a tu hija, ¿sí? Déjame ofrecerle una disculpa, por favor. Por favor. Vamos, por favor. Vámonos, por favor, no hagas las cosas más difíciles. Vámonos. ¡Andrea! 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 Ya estuvo. ¡Andrea! Estuvo. ¡Andrea! Estuvo. 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 Ay, gente, gracias por su apoyo, ¿eh? No, nada que agradecer Cumplo lo que quedamos de echarnos la mano con los hijos Ay, mami Cuando Andrea se subió al coche de Omar Creo que te están hablando Ay, obvio, lo va a perdonar Regi, ven, ven, mi amor No estés pegada a la ventana Ven, dale su espacio a tu hermana Te pones la pijama y ahorita te alcanzo, ¿sí? Buenas noches Ay, te dejé un beso ahí Descansa ¿Me invita a la sala o tenemos que hablar aquí parados? No, 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 por favor, pásenle Ay, no ¿No? Ay, yo le ayudo No, no, yo puedo, gracias